Como todas las mañanas desde hace ya seis años, me despertó mi madre para ir a la escuela. Yo había pasado una muy mala noche, pesadillas y muchas cosas. Me costaba mucho trabajo levantarme. A los diez minutos mi madre volvió a despertarme, esta vez con más premura. Se me estaba haciendo muy tarde. Me levanté como un bólido, apenas me lavé la cara. Desayuné rapidísimo en un abrir y cerrar de ojos y ahí estaba mamá diciéndome, come despacio, te vas a ahogar. Con las prisas del momento le contesté de mala manera, ya lo sé, no empieces a regañarme. Aún tuve que soportar las preguntas de rigor. ¿Llevas el almuerzo? ¿Te cepillaste los dientes? ¿Tienes listos los libros? Yo aún más impaciente le contestaba levantando un poco la voz, ya te dije que sí. Ella me sonrió suavemente, y me dijo, anda, dale un beso a tu mamá y ve con cuidado a la escuela. Yo alcé los hombros, un tanto fastidiado y le dije de modo muy enfadado, mamá, es que ya es muy tarde, no tengo tiempo para darte un beso. Está bien, mi hijito, ve deprisa que Dios te proteja, me dijo ella. Aún retoma en mis propias palabras en mi oído, no tengo tiempo para eso y para darte un beso. Con las prisas y el enfado me pasó por alto un leve destello de tristeza en su mirada, mientras iba corriendo hacia la escuela. Estuve a punto de regresar a darle el beso a mi madre. Sentí un nudo en la garganta y en el corazón. Pero mis compañeros comenzaron a llamarme y fui hacia ellos. ¿Con qué excusa regresaría? ¿Que iba a darle un beso a mamá? Si hubieran reído de mí. De todas formas, al regreso de casa, a la casa después de la escuela, vería a mi madre. Eso es lo que yo pensaba. Estaría a la puerta esperándome como siempre, temerosa de que me sucediera algo, impaciente si tardara unos minutos, en fin. El día se me pasó volando en el colegio entre clase y clase, juegos y almuerzo. Se me había olvidado el incidente de la mañana. Sin embargo, esta vez apenas sonó el timbre, salí corriendo a casa sin entretenerme. Desde la esquina esperaba divisar la figura de mi madre en la puerta, pero no había nadie esta vez. Supuse que estaría adentro, entretenida con algo, pero extrañé de momento su presencia tan segura. Antes de tocar el timbre salió a la puerta mi padre. ¿Era mi padre? Aquel hombre era mucho más mayor de lo que siempre me había parecido. Con los hombros caídos, los ojos hinchados y un profundo halo de tristeza, me dijo, ¿Sabes? Yo presentí algo. Mi corazón comenzó a acelerarse. Apenas tuve voz para decir qué pasa, papá. ¿Está bien, mamá? En un suspiro me contestó, tu mamá sufrió un ataque al corazón esta mañana. Su muerte fue instantánea. Nadie se enteró hasta que vinieron a visitarla y la encontraron tendida en el pasillo. Fue muy rápido, hijo. Sabes, se fue nuestro ángel. Un sollozo salió de mi garganta y no pude continuar hablando. ¿Mi mamá? ¿La que todas las mañanas me despierta? ¿La que por las noches reza conmigo, me arropa y me da un beso? ¿La que siempre está dispuesta a darme un beso? ¿Mi mamá? No le di el beso de despedida a mi madre. Yo solamente atiné a decir, Dios mío, perdóname. Dile que me perdone porque aún soy un niño pretendiendo ser un hombre. Dile, por favor, que ella es lo que más quiero en esta vida. Que sus abrazos me han dado seguridad siempre. Que es ahí donde me he sentido más protegido. Dile que su suave sonrisa me acompañará toda mi vida. Que prometo valorar más a las personas que encuentren y comparten conmigo su existencia y su amor. No trataré de estar malhumorado con ellas sin ningún motivo. Les daré mil besos día a día por todos los que no pude darle a ella, a mis hijos, a sus nietos. Cuídala por mí, mi Dios. Que ella es muy buena y dile, por favor, Dios mío, que cuando me toque la hora de partir de este mundo, venga a mi lecho y entonces le daré ese beso que en esta mañana no supe entregar. ¡Gracias!